Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que no vuelvo a verte, pues para mí la vida no es vida si tú no estás junto a mí. Oye, recuerdo aquellos momentos que tan felices pasamos. En los que tú me decías, ya juntos toda la vida. Maldita sea la gracia, es muy injusta la vida. Ahora solo me quedo yo, sin rumbo y sin tus caricias. No me digas por favor, que no vuelvo a verte. Pues para mí la vida no es vida si tú no estás junto a mí. Óyeme. 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 La vida no es viva si tú no estás junto a mí No me digas por favor que no vuelvo a verte Pues para mí la vida no es viva si tú no estás junto a mí La vida no es viva si tú no estás junto a mí La vida no es viva si tú no estás junto a mí La vida no es viva si tú no estás junto a mí La vida no es viva si tú no estás junto a mí La vida no es viva si tú no estás junto a mí